Domingos laicos en Paradigma Radio Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña Pues claro que sí, hay remedio como dicen nuestros amigos Los Hormigones Bienvenidas, bienvenidos al programa número 85 de Domingos Laicos Una vez más nos hemos juntado los cuatro de siempre Javi como técnico de sonido, Javier Peli Gobal con su maravillosa viñeta Y José Antonio Naz y yo misma Ana Baragaña para todo lo demás Bueno, como siempre vamos a empezar con la viñeta de Gobal En la que veis una serie de chupetes suspendidos Son unos chupetes especiales porque en lugar del mango normal Pues lo que tienen es un símbolo religioso La cruz, la media luna árabe o la estrella de David Y el texto que ha puesto Gobal Pues la verdad que es muy significativo No era un consuelo, era una ideología A mí esta viñeta me parece buenísima Porque realmente, claro, los chupetes son un consuelo para niños Y las religiones realmente también, sí, pueden consolarnos Más o menos de miedo a la muerte, de miedo a la separación, del dolor, de la enfermedad Pero funcionan en personas que han sido adoctrinadas desde su más tierna infancia En una ideología dogmática y excluyente Llena de elementos misóginos, homófobos y tránsfobos En un mundo tan polarizado Enfrentado por estas ideologías anticientíficas Y de pensamiento mágico milagrero El laicismo es más necesario que nunca Ya que constituye un marco de convivencia Basado en el respeto a los derechos humanos Y a la inclusión Y sobre todo al bien común Así que vamos a por ello A celebrar el Día Internacional del Laicismo ¿Verdad José Antonio? Sí Paradigma Media Andalucía Paradigma Media Andalucía es una entidad de sin ánimo de lucro Cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad Una plataforma de información libre y objetiva Como por ejemplo, esta radio La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba Colabora con la asociación Porque para mantener este proyecto Tu ayuda es imprescindible Visita nuestra web Entra en paradigmamedia.org Y rellena libremente el formulario de colaboración Paradigma Media Andalucía La información del pueblo y para el pueblo Buenos días Efectivamente, hoy dedicamos el programa A la conmemoración del Día Internacional del Laicismo Y de la Libertad de Conciencia Que se celebra el 9 de diciembre Y bueno Hablaremos de las razones por las que se ha elegido este día Como día conmemorativo También de la situación del laicismo en el mundo En estos finales del 2023 Y en particular en nuestra España y los países europeos Para hablar de todo ello Contamos con una persona que es toda una autoridad en el tema A Guy Peña Ruiz Profesor de filosofía en la Escuela de Estudios Políticos de París Miembro de la Comisión Stasi Para la aplicación del principio de laicidad en Francia Autor de muchos libros en francés y en español En buena parte sobre el tema de la laicidad del Estado Por ejemplo, su Dictionnaire amoureux de la laicité Que es el libro de cabecera de muchos de los laicos que lo conocen Para los términos, conceptos, definiciones en general relacionados con el laicismo Otros libros que son didácticos y esclarecedores sobre la laicidad Por ejemplo, la laicité Editada en español también como la laicidad O Dieu et Marianne, filosofie de la laicité Que está traducido al español como la emancipación laica Filosofía de la laicidad O la laicité pour legalité Qu'est-ce que la laicité Histoire de la laicité Genèse d'un ideal, etc. Y también una antología laica Que son un conjunto de 66 textos comentados para entender el laicismo Y bueno, podríamos no parar Ha recibido el premio de la instrucción pública por su libro Que hemos citado antes, Dieu et Marianne El premio de la laicidad también con el nombramiento de caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor Y es posiblemente la persona que más conoce en profundidad y mejor explica Que es importante por su didactismo Lo que es el laicismo y lo imprescindible que es para la democracia La convivencia y el progreso Con su participación hoy homenajeamos al laicismo Y nos ofrecemos a nosotros el homenaje que supone conversar con Henri Muy buenas, Henri Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo Bueno Muchas gracias por las palabras tan amables de José Y de usted también Bueno, para empezar por algo ¿Por qué has elegido el 9 de diciembre para conmemorar el Día del Laicismo? Bueno, me supongo que será para celebrar el 19 de diciembre de 1905 Cuando en Francia se remulgó una ley llamada de separación del Estado y de las iglesias No solo de la iglesias, pero de todo tipo de iglesias Esa separación del Estado y de la religión es muy importante ¿Por qué? Porque dice que la cosa del Estado es el interés común El de las iglesias es el interés particular de los creyentes Y que no hay que confundir las cosas Víctor Hugo Quería mucho a España Como sabéis Era creyente Pero también era muy laicista Y en un discurso muy célebre de 1851 Donde peleaba contra la pretensión de la iglesia de controlar las escuelas Con la ley Fallou En este texto Víctor Hugo dice Voy a decirlo en francés y traducción Pero no será difícil Yo quiero el Estado en la iglesia en la suya Podríamos traducir mejor todavía esta separación diciendo Quiero el Estado a lo suyo Y la iglesia a lo suyo A su asunto suyo ¿Cuál es el Estado del Este? ¿Cuál es el asunto principal del Estado? En una democracia, claramente Es de hacer una política Que excluye todo privilegio Todo tipo de privilegio A una entidad espiritual particular Porque En Francia Como Me supongo en España No solo hay católicos Hay humanistas ateos Humanistas agnósticos Y personas de otras religiones Y un Estado que quiere Ser reconocido Por todos y todas No ha de comprometerse Privilegiando Una iglesia Y cuando Víctor Hugo dice El Estado a lo suyo La iglesia a lo suyo Lo que quiere decir No es una palabra antireligiosa Sino Una palabra que dice No tenemos que confundir Dos cosas distintas El Estado Tiene un propósito universalista Promover el interés común A todos Promover los servicios públicos De salud De cultura Pero la iglesia no es un servicio público Es un servicio privado En el sentido que Es un servicio Para los que creen Pero los que creen No tienen el monopolio Los que no creen en Dios Pero creen solo en el hombre O en la humanidad Son Promover Promover Otra Sensibilidad espiritual Y entonces La separación De la iglesia Y del Estado Con la ley Del 9 de diciembre De 1905 Fue una ley De liberación Del Estado Ya el Estado No ha De depender De la iglesia Hoy Por ejemplo Si el Estado Decide Que la mujer Puede Interrumpir Un embarazo Que no quiere Lo puede Aunque los católicos Digan Que no tiene que hacerlo Entonces Ya se ve Lo que para mí Es muy importante Cuando se Habla del laicismo Es su dimensión Que yo llamaría Emancipadora La emancipación Es la salida De toda Dependencia Las mujeres Han de emanciparse Del Machismo Patriarcal Han de emanciparse De la idea Que la única Función De la sexualidad Sería De tener Hijos O hijas También El placer Se puede justificar Como finalidad De la sexualidad Claro El placer Respentando A la otra persona Esto no significa Que Como lo dijo Rauco Barrela Un cardenal De Madrid Sí Muy conocido No significa Que el Laicismo Es nihilista Desde el punto De vista Ético Es decir La sexualidad Puede desembocar Legítimamente Sobre el placer No significa Nihilismo Porque En la república Laica Siguen Exigencias Por ejemplo Respetar A la otra Persona No violentarla Y la violación Sexual Es un delito Pero el hecho De buscar El placer Entre dos personas Que están de acuerdo Para ello No es un delito Y es evidentemente Una emancipación Formidable Que con El laicismo Se Sucede Última palabra Y No voy a hablar más Última palabra Es muy importante Subrayar Esa dimensión De emancipación En un país laico Los católicos Que quieren Solo Tener relaciones sociales Solo para Sexuales Solo para Tener Hijos O hijas Están libres De limitarse A esto Pero ya no tienen Que imponer Su Concepción A los demás Lo que significa Que Hay El ámbito Privado Una pareja Católica Que solo Practica La sexualidad Para Tener hijos O hijas Está libre De hacerlo De aplicar Su ética De vida Pero ya no puede Imponer Su ética Particular Al conjunto De la sociedad Bien Ahí También Para quien No lo conozca El día 9 de diciembre También De 1931 Se Se produjo La aprobación De la constitución De la república De la segunda república Y Que era La única En la que aparece Como en El sentido Que España No tiene Ninguna religión Es la primera vez Bien Otro Yo creo que ya Quiero decir una cosa Es que para mí La segunda república Española Es el único Regimen Legítimo De España Con la bandera Morada Amarilla Roja Y yo Lucharé Hasta mi último día Para que vuelva La república Española En España Muchas gracias Ojalá Bien Ahí Yo creo que Con la explicación Sobre la Conmemoración Del día 9 Ha hablado ya Bastante Pero Aquí se confunde Mucho El laicismo Con Anticatolicismo O con Antireligioso O con En brevemente Por dejarlo Claro Que ¿Qué definición Harías tú Del laicismo Como Para un público Poco Poco Que Vamos General Un público General Que no Profundice Demasiado El laicismo Promove Tres principios A la vez La libertad De conciencia Que supone Que Una persona Es libre De creer En Dios O de no creer Libertad Total De conciencia El segundo Principio Es La igualdad De derechos Entre Los creyentes Los ateos Y los agnósticos No hay Razón Ninguna Para que A los creyentes Se le Ortoge Privilegios Hay que dejar De financiar Escuelas Católicas Concertadas Con el dinero De los ateos Y de los agnósticos Y es lo que pasa Cuando Un Estado Da dinero En Francia Es el caso También Por desgracia Para financiar Escuelas Privadas Religiosas Y me supongo Que en España También el caso De las escuelas Concertadas Existe Y efectivamente No hay igualdad Porque los ateos No tienen Sus propias Escuelas Y no las quieren Lo que quieren Los ateos Y los agnósticos Es que En la escuela Se estudie Lo que es De interés General Para la mente Y para el espíritu Crítico Pero que La religión Ha de estar Fuera de la escuela Lo que significa Que si una familia Quiere dar Impartir Cursos De religión A sus Sus hijos Y hijas Lo puede hacer Está libre Pero no tiene Que exigir Que el Estado Lo asuma Y esto es muy importante Porque tenemos La idea Muy sencilla De entender El dinero Público Ha de ser Consagrado A lo que es De interés General No es de interés General De financiar Lugares De culto O de dar Salarios A los curas Es de interés General Hacer Hospitales Casas De cultura Y los servicios Públicos Bueno Yo en el comentario De la viñeta De Gobal Antes Pues ya apuntaba Un poco El por qué me parece Tan importante Ahora mismo El laicismo En la sociedad Con una guerra Como la que estamos Viendo en Gaza De este tipo De ideologías Teocráticas Opuestas Pero ¿Tú por qué Consideras Que es tan importante Ahora mismo El laicismo En la sociedad? Me parece Importante Porque Cuando la religión Se construye Como un fanatismo Político Religioso O teológico Político Como decía Espinosa Siempre Siempre Lo pone más grave Por ejemplo En el conflicto Israelo-Palestino El problema Es que Desde ya Desde el fin Del proceso De Oslo Entre Yasser Arafat Y Isaac Rabin Cuando Cuando Se Se imaginaba Un proceso De paz Entre los Palestinos Y los Los de Israel Pues Se imaginaba Que Claro Los dos pueblos Tenían derecho A un estado Y no tenían Que 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 No tenían Que Pelearse Para esto Pero Que hacen Los Los Colonialistas De Israel Que se apoderan De tierras Palestinas Y que No permiten Ya A los Palestinos Tener Sus Tierras ¿Cómo Lo justifican? La mayoría De ellos Dan Justificación Religiosa A esto Hablan De La Tierra La tierra Prometida Por Dios Al pueblo Judío Hablan Del pueblo Elegido La Tierra Promis El pueblo El Entonces El tema Religiosa El tema Religiosa Religioso En este Caso Promove Un fanatismo Que desemboca Sobre La Violencia Y Evidentemente Lo que ha Hecho El Amás Es un Crimen Tremendo De terrorista Que hay Que denunciarlo Porque Es demasiado Fácil Entrar En unos Pueblos Donde No hay Soldados Únicamente Personas Que están Trabajando En los Kibbutz O una Sala De concierto Donde Hay jóvenes Que están Haciendo Un Red Party Y De matar Todos De Mutilarlos Y Todo Eso No es Una Resistencia Eso Es Puramente Puro Crimen Pero La Contestación De Israel A este Tremendo Acto Que Mató Creo 1400 Personas La contestación De Bombardear Todo Gaza Con Hoy Casi 12.000 Muertos O más Eso Eso No se Puede Admitir Pero Yo veo Una Cosa No Tenemos Que Hablar Demasiado De Este Tema Pero Este Tema Existe Claro Trágicamente Pero La Religión Fanatiza Los Problemas Cuando Digo Esta Tierra Es Mía Porque Me La Dio Dios Pues Entonces Ya No Estoy En La Paz No Hay Que Olvidar Que Isaac Rabin Que Era Bastante Duro Como Militar Ganó La Guerra De Los Seis Días Pero Este Hombre A pesar De Ser Un Militar Muy Duro Dijo Una Un Día La Solución Del Problema Con Los Palestinos No Puede Ser Únicamente Militar Tiene Que Ser Política Y Por Eso Lanzó El Proceso De Paz Con Yasser Arafat Pero ¿Quién Mató? ¿Quién Asesinó? A Isaac Rabin Un Fanático Religioso Yigal Amir Que Dijo Dios Me Impone De Matar A Una Persona Que Va A Dar Una Parte De La Tierra Prometida A Los Palestinos Y Por Eso Mató A Isaac Rabin Y Por Eso Se Acabó Por Eso Se Acabó El Proceso De Paz Así Que Hay Que Ver Que El Laicismo Es Una Cosa Importante Para La Paz Porque Permite La Convivencia De Los Creyentes Diversos De Los Humanistas Ateos O De Los Humanistas Gnóstico Y No Hay Otro Ideal Que El Laicismo Para Hacer Esto Y Es Muy Importante Recordarlo Muy Bien Hay Bueno En una Imaginación Un poco Esto Es Hacer Simplemente Imaginación Crees Que Que Habría Cambiado En La Historia Como Como Estaríamos Ahora Si Si El Laicismo De Los Estados Hubiera Primado Sobre Sobre Todas Las Creencias Todas Estas Cosas Pues Yo Creo Que No Habría Lugar Para El Fanatismo Religioso En Francia Hemos Conocido También En España Los Crímenes Del Fanatismo Religioso Yo Tenía Un Gran Amigo Que Se Llamaba Stéphane Charbonnier Que Era El Principal Que Era El Dirigente Del Equipo Editorial De Charly Hebdo Fue Matado Con Once Compañeros De Él Por Los Hermanos Quashy Con Mitraleadora Y ¿Por qué? Porque Habían Hecho Una Representación Gráfica Del Profeta Ese Fanatismo Creíamos Que Pertenecía A Tiempos Antiguos España Ha Conocido La Tragedia De Los Marranos De Los Neoconversos Que Isabel La Católica Les Imponía De Convertirse Al Catolismo O De Huir España Y Cuando Se Quedaban En España Y Estaban Cogidos Haciendo Todavía Su Religión Los Ruidos De Su Religión Se Les Mandaba Al Quemadero De La Inquisición Ya Vemos Que El Fanatismo Religioso Existó Con Los Católicos Ya La Iglesia Ha Tenido Que Cambiar Esto Pero Durante La Pretendida Cruzada Del General Franco También La Iglesia Dijo Benditos Sean Los Cañones Si En Las Brechas Que Abren Florece El Evangelio Declaración Del Arzobispo De Burgos En 1936 Cuando Empezó La Cruzada Y Entonces Hay Que Recordar Que El Laicismo No Es La Destrucción De La Religión Eso Es El Contrasentido Mayor Es La Idea De Que La Religión Solo Ha De Comprometer A Los Creyentes Y Que No Ha De Imponerse A Los Demás Y ¿No crees También Que El Desarrollo Científico Hubiera Evolucionado Muchísimo Más Porque También Hay Que Recordar Que Son Ideologías Anticientíficas Y Que Han Conllevado Un Retraso Tremendo A La Quema De Libros O De Herejes Científicos Pues Pues Realmente También También Ha Tremenda Y Flagrante ¿No? Sí Sí Evidentemente Recordamos La tragedia De Giordano Bruno Quemado En La Plaza De Roma Por Haber Dicho Que El Mundo No Tenía Centro Y Que Era Infinito Recordemos También La 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 Inquisición Contra Galilei Que Criticó El Geocentrismo Geocentrismo La Tierra Centro Del Mundo Mientras Copernic Y El El Mismo Galilei Con Su Razón Habían Entendido Que Era El Heliocentrismo El Cielo El El Sol Centro Del Movimiento De Las Estrellas Y No La Tierra Pero Claro Tiene Razón De Decir Que Fue La Religión En Su Tiempo Un Oscurantismo Un Oscurantismo Que No Quería Que La Razón Humana Pueda Desarrollarse Desarrollarse Y Lo Eso Hay Que Recordarlo Para Para Mostrar Yo Creo Que Hay Una Demostración Muy Sencilia Del Laicismo Un Razonamiento Por Lo Absurdo Como Dicen Los Matemáticos Que Pasa Cuando No Hay Laicismo La Historia Contesta Y Su Contestación Es Tremenda Pasan El Quemadero El Oscurantismo El Condenar A Galilei A Giordano Bruno También En Francia La La Fercalas Matado Porque Se Le Había Acusado De Haber Matado A Su Hijo Mientras Era Evidentemente Una Mentira Y También El Chevalier De La Bar Que No Saludaba Las Procesiones Religiosas Y Que Efectivamente La Iglesia Le Acusó De Esto Y Fue Matado También Con Padecimiento Tremendo Hay Que Recordar Los Sufrimientos A Los Que El Laicismo Nos Permite Escapar Que Pasa Cuando No Hay Laicismo Esa Pregunta Hay que Hacerla Decir Y Demostrar El Papel Pacificador Humanista Emancipador Del Laicismo Bueno Ahora si Os parece Vamos a Hacer una Pausa Musical Con Una Canción Que A mi Me Encanta Que Se Titula Ama Y Ensancha El Alma De Estremo Duro Que Yo Creo Que Desde Luego Que Habla Del Laicismo Y De Superar Ciertos Convencionalismos Y Desarrollar Una Autonomía Moral Y Una Libertad De Conciencia Espero Que Os Guste Ama 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 Y Ensancha El Alma Quisiera Que Mi voz Fuera Tan Fuerte Que A veces Retumbara Las Montañas Y Escuchara Y Las Mentes Social Adormecidas Las Palabras De Amor De Mi Garganta Abri Abri Los Brazos Lamentis Repartiros Que Solo Se Enseñaron El Odio Y La Avaricia Y Yo Quiero Que Todos Como Hermanos Repartamos Amores Lágrimas Y Sorrisas De Pequeño Me impusieron Las costumbres Me educaron Para hombre Adinerado Pero Ahora Prefiero ser Un indio Que Un Importante Abogado Hay que dejar el camino Social Alquitranado Porque En él Se Nos Quedan Pegadas Las Pezuñas Que Volan Libre A Sol y Alviento Repartiendo El Amor Que Tenga Centro Hay que dejar El Libre A Sol y Alviento Alviento De Amor Que Tenga Alviento Ama, ama y ama y ensancha el alma. ¿Puedes comentar un poco la situación de Francia ahora mismo? Bueno, sí se puede comentar. Tenemos un partido de extrema derecha con Marine Le Pen que se pretende ahora laicista. Es una novedad, porque antes Jean-Marie Le Pen, su padre, no era laicista. Pero el laicismo de la señora Le Pen es parcial. Se descubre laica cuando hay que luchar contra los musulmanes, pero si se le pide poner fin al sistema de escuelas católicas concertadas con dinero público, ya no es laicista. Ya dice, no, 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 eso es la identidad de Francia, fuimos católicos, es nuestra identidad. Hay una captación identitaria. Del laicismo que es una trampa, totalmente falsa. Yo nunca he creído que Marine Le Pen, que el Rassemblement Nacional, sea laicista. Se descubre laicista para oponer a los musulmanes a los católicos. Yo, para mí, el laicismo no ha de hacer diferencias entre las religiones. Si hoy, el Islam en su versión fanática, como la hemos visto en Francia en el 2015, como acabamos de verla con la matanza de Samuel Paty, profesor de historia, asesinado, incluso escolhido por un chechén fanático, y más recientemente hace un mes, Dominique Bernard, un profesor de literatura, asesinado también, pues eso, claro que no es posible. Pero tampoco es posible defender un laicismo parcial, que todo lo perdona a la Iglesia Católica porque sería parte de nuestra pretendida identidad colectiva. Tenemos que desfiarnos del concepto de identidad colectiva. La identidad es siempre individual. Cada uno la elige por su manera de portarse. Pero que haya factores de identidad que un hombre elija libremente, sí. Puedo decir, yo soy católico o yo soy un humanista ateo, pero eso me compromete a mí solo. Y claro que hoy, en Francia, hemos visto, no quiero llamarlo un laicismo identitario, porque es más bien un pretexto, convocar el laicismo para rechazar a una parte de la población. Y claro, evidentemente, hay que evitar el amálgama monstruoso entre, por una parte, los fanáticos islamistas y, por otra parte, la comunidad musulmana que está en paz con la república. Hay que luchar contra este tipo de amálgama. Yo estoy bien convencido que es una minoría que apoya a los fanáticos islamistas y que la inmensa mayoría de la comunidad musulmana no pelea contra la república francesa. Pero, efectivamente, usted tiene razón de recordarlo, hay este fenómeno de un laicismo identitario, pero que no es un verdadero laicismo, porque, si digo, admito las escuelas católicas concertadas, pero no admito la presencia de los musulmanes, evidentemente es una discriminación y eso no se puede admitir. ¿Y de los comportamientos comunitaristas, qué nos puedes contar? Bueno, el comunitarismo es el hecho que los miembros de una comunidad ya pierden su autonomía. No se les permite ser diferentes de su diferencia pretendida. Cuando, por ejemplo, Tarek Ramadan dijo a una mujer que no quería velarse, tú traes tu comunidad, estás traicionando tu comunidad. Tenemos que examinar este caso. ¿Qué significa? Significa que la mujer que no quiere velarse, pertenece a la comunidad musulmana, pero no quiere velarse, porque no quiere obedecer a la idea que la mujer ha de esconder su cuerpo. Si no lo esconde, significa que es seductora, pero eso es machista. Si el hombre no es capaz de dominar sus impulsos, la responsabilidad es de él, no de él ya. Y evidentemente cuando Tarek Ramadan dice que la mujer que no se vela traiciona a su comunidad, eso es el rasgo mayor del comunitarismo. Significa que las mujeres singulares que componen una comunidad, ya no se le reconoce la libertad de elegir su manera de vivir. Y entonces llamamos comunitarismo el hecho que los individuos que forman una comunidad de este tipo religiosa están obligados de conformarse con las exigencias de los religiosos. Y evidentemente el comunitarismo es una cosa muy mala por dos razones. La primera es que el individuo singular pierde su libro arbitrio. Y la segunda es que entre dos comunidades que solo reconocen sus leyes propias, ¿qué pasa cuando se encuentran luchas, peleas, mientras con el laicismo la ley común a todos permite la convivencia pacífica de todas las personas? Y además emancipa cada individuo singular del poder de dominación de las autoridades comunitarias religiosas. Ese doble papel del leicismo para la paz y para la emancipación del individuo singular es formidable. Hay que recordarlo hoy, más que nunca. Bueno, ahí sabemos que te vamos a preguntar algo sobre España porque yo sé y sabemos que sigues con mucho interés todo lo que pasa en tu país de origen. Después de todos estos años que llevamos, tú has hablado antes de la cruzada, de la guerra civil, pero después de tantos años de democracia, incluso en los últimos años con gobiernos, el último se puede considerar el más progresista, el más avanzado que hemos tenido en todo este tiempo. Y, sin embargo, nosotros para los laicos no hemos visto gran avance en estos momentos, ¿no? Y ahora parece que ahora se vuelve a constituir un gobierno similar, parecido al que hemos tenido los últimos cuatro años. Pero, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que has visto igual que nosotros esa percepción de poco avance en el leicismo y de incluso como un peligro de incluso de retroceso y de aparición de otro tipo de mentalidades muy reaccionarias? Bueno, yo creo que ya imaginas bien mi contestación. Te la voy a contestar. Yo quisiera decir al camarada Sánchez que lo ha hecho bien sobre muchos planos, pero que tendría que avanzar con el laicismo. Es una pena que cuando tenemos un gobierno socialista en España que no se preocupe del laicismo. No tiene que olvidar lo que hizo la Segunda República Española. Y, además, no se le pide combatir con la Iglesia Católica, se le pide únicamente quitar los privilegios de la Iglesia Católica. Claro que la Iglesia Católica Española va a considerar esto como una agresión terrible, contraria a la identidad de España, pero podemos razonar. Soy religioso, pero la religión es una opción espiritual. No tiene nada que ver con el hecho de poseer, con las inmatriculaciones, por ejemplo, que quitan al pueblo español la propiedad de monumentos. Eso no es espiritualidad. Es enriquecimiento. Decir a los religiosos que en nombre de la religión se apoderan de bienes materiales, eso es totalmente increíble, incluso desde un punto de vista espiritual-religioso. O sea que yo, ya que Pedro Sánchez parece que va a gobernar España cuatro años más. Muy bien, me alegro. Pero, compañero Sánchez, por favor, no te olvides del laicismo. No te olvides de la dimensión emancipadora del laicismo. Y tienes que aplicarla en tu gobierno. Si no, vas a desesperar un poco más las personas que te dan su confianza. Bueno, pues, ahora como para terminar, sería una pregunta parecida, pero a nivel mundial, porque, bueno, ¿tú crees que a lo largo de este siglo XXI veremos estados laicos y pueblos libres de prejuicios, sectarismo y supersticiones religiosas con predominio de la razón y del bien común? ¿O se impondrá el cristo-neo-fascismo, que ya sabemos que viene pegando fuerte, y el resto de ideologías teocráticas, como estábamos también comentando? ¿Qué consideras que nos depara el futuro? Yo no sé, porque no soy profeta, no puedo leer en el futuro, no puedo leer en una botella de cristal lo que va a pasar, eso no lo sé. Lo tengo que decir modestamente. Pero a los que dicen que el laicismo es una particularidad y que Francia está aislada y todo eso, digo mentira, mentira. Recorremos algunos casos que son muy importantes. Benito Juárez, uno de los primeros presidentes de México, hizo las leyes de reforma e hizo la primera separación de la Iglesia y del Estado en México. Mustafa Kemal, dicho Ataturk, el turco bien querido Ataturk, hizo un laicismo muy adelantado hasta impedir el velo en la universidad, hasta dar los mismos derechos a las mujeres que a los hombres. Las mujeres turcas votaron antes de las mujeres francesas. Las mujeres turcas, gracias a Mustafa Kemal, Ataturk, votaron en el 1934, mientras las mujeres francesas votaron en 1945. O sea que Turquía, Turquía, México, también en Europa, pasos hacia la separación de la Iglesia del Estado, en los países no ricos, por ejemplo, rasgos parciales del laicismo en España. Siempre quiero mencionar la Constitución Española que dice ninguna religión tendrá carácter estatal. Pero si es verdad, ¿por qué la bandera española, la bandera franquista, monarquista, tiene una cruz encima de la corona, en el escudo monárquico, que está en medio de la parte amarilla de la bandera? Sí, verdaderamente, la Constitución Española dice que ninguna religión tendrá carácter estatal, entonces la bandera española actual es anticonstitucional. Claro. Lo digo. Y me parece verdad, porque no tendría que tener la bandera española, no tendría que llevar una cruz, como se llevaba en los imperios, Saint-Empire Romain Germanic, la cruz por encima de la corona. Eso es una contradicción total con el carácter supuesto laico de la Constitución Española. Así que, no tenemos ningún país que sea perfectamente laicista a 100%. Incluso la Francia tiene escuelas concertadas, es un rasgo del no laicismo. Mantiene en los departamentos del este de Francia el concordato de Napoleón, que ha dejado malos recuerdos a España, pero el concordato en Alsace-Moselle también es una falta de laicismo. Así que, hay un ideal tipo de laicismo a 100%, pero no existe en ningún país. Lo que existe son rasgos del laicismo que poco a poco se imponen. Y yo creo, sinceramente, que puede ser que el mundo, pero es una creencia y no un saber, creo que puede hacer pasos adelante el laicismo en muchos países, porque hay que confiarse en los pueblos que se dan cuenta de los méritos del laicismo. Que sería más bien un producto de la mentalización y de la acción de los pueblos, más que por vía de gobierno y desde el Estado, ¿no? Claro, claro, los pueblos, pero, por ejemplo, el pueblo español, yo estoy esperando que manifieste su laicismo. Podemos, el Partido Socialista, ya están en buena postura. Si ahora tienen cuatro años delante de ellos y no aprovechan esto, para laicizar un poco más España, es una pena. Porque, por otra parte, tenemos Vox, partido casi neofranquista, que es muy reaccionario, que quiere volver atrás de todo. Pero si los socialistas están en el poder, tienen que asumir sus ideales. Y el ideal laicista es un ideal que la izquierda ha de defender. Y, Agui, ¿no te parece que deberíamos fomentar más las alianzas entre laicos, como si dijéramos por un poco lo que comentaba antes, que la extrema derecha se internacionaliza y entre ellos se apoyan y se refuerzan. Y, en cambio, no sé cómo decirte, como bien has explicado, no hay un auténtico país puramente laico, sino que son, pues como si dijéramos, manifestaciones laicas, pues, claro, eso nos podría empoderar y ayudar mucho, si nos apoyásemos más a nivel internacional, ¿no te parece? Me parece. Yo estoy partidario de hacer un llamamiento con un manifiesto laico internacional. Eso sería, creo, una buena cosa. Y si mis compañeros de Europa Laica en España que hacen un trabajo magnífico, yo también soy miembro de Honor de Europa Laica, y es claro que podríamos imaginar de redactar un manifiesto leicista común a España, Francia, quizás Italia, quizás Portugal, quizás varios países, para efectivamente promover una alianza laicista sería una buena cosa. Pues, yo creo que te tomamos la palabra. Vamos a cogerte el guante, te lo cogemos, pero ya mismo. Y vamos a proponerlo y contamos contigo, por supuesto, para darle forma. si tengo la fuerza, si lo haré con vosotros. Pues muy bien. Fenomenal. Bueno, pues nada, ha sido un ratito muy interesante y esperamos que nos podamos ver físicamente, presencialmente, pronto. Yo lo espero también. Yo cuando ya tengo la posibilidad de hacerlo, me voy a España. ya sabéis que nos vemos en cuanto vengas por aquí. Sí, qué bien. Muchísimas gracias, Agui, de verdad, como siempre, un placer, hemos aprendido un montón y siempre es un gusto escucharte, la verdad que sí. Bueno, pues un abrazo a los dos. Hasta luego. Fuerte abrazo. Y también al técnico que ha hecho la escucha. Bueno, bueno, que sigáis bien y hasta pronto. Gracias, igualmente. Adiós. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Europa Laica ha emitido, como no podía ser de otra manera, un comunicado con motivo del Día Internacional del Laicismo en el que, entre otras cosas, pues manifiesta un poco la opinión sobre la situación en este 2023 del laicismo en nuestro país. Se puede leer en la web de laicismo.org. Bueno, y nosotros, Córdoba Laica, vamos a hacer algo especial para celebrar el Día Internacional del Laicismo. Entonces, bueno, a todos los que queráis, vamos, el 14 de diciembre a las seis y media en el Instituto, en el IES Seneca, vamos a tener una presentación de un libro, El Ateísmo de Puente Ojea. Por parte de uno de los miembros de Córdoba Laica que hizo el doctorado al respecto. Entonces, no sé si sabéis quién era Puente Ojea, para nosotros fue el presidente de honor de Europa Laica y también fue embajador de España en el Vaticano y un escritor profundo y prolífico. Entonces, os invitamos a todos porque, bueno, aparte que será interesantísima la presentación, pues después nos iremos a tomar algo incluso a cenar. Así que siempre es bueno compartir los momentos y tener un poquito de presencial en estos momentos de tanta red. Bueno, pues espero que os haya gustado el programa de hoy. Como siempre, hemos aprendido muchísimo de Angui Peña que es un máquina, un monstruo, un monstruo de la laicidad que sabe muchísimo y que siempre nos ilustra. espero que os haya gustado y como siempre nos escuchamos en 15 días, ¿verdad, José Antonio? Sí, sí, bueno, que lo pasen bien estos días. A ver si os animáis el día 14. Ya sabéis, en el ISNK 6 y media. aquí acaba el domingos laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!